Ver televisión sigue siendo una manera excelente para entretenerse, por eso te muestro como ver TV de paga y películas gratis en tu Android. Quédate que ya comenzamos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. Es totalmente gratis como ya deben saber, en la descripción como en el blog de canal estarán los enlaces respectivos. Una vez ahí bajan y buscan el enlace de descarga, lo aprietan y se descargan la aplicación, es muy fácil, la aplicación se llama, PuraTV. Cuando la abramos veremos su interfaz muy bonita, la verdad a mi me gusta mucho su estilo. PuraTV es una aplicación que reúne contenido online para disfrutar en tu dispositivo Android. Bien en formato de lista, donde podremos ir bajando y subiendo para ver todo el contenido. El contenido está organizado por categorías, donde encontraremos, canales nacionales, canales de cine, de cultura, de deportes, de entretenimiento, infantiles etc. Con esta aplicación podrás ver canales de TV abierta y premium de varios países, disponible para todos los dispositivos. También encontraremos un apartado de películas donde tendrás muchas películas disponibles para visualizar gratuitamente. Esta aplicación está disponible para todas las versiones de Android 4.4 o superior. Para ver un canal, solo lo buscamos y lo seleccionamos, así de fácil. Y ya nos cargará el canal con buena calidad de audio y muy buena resolución. Esta aplicación también cuenta con notificaciones, la cual notifica al usuario de todos los eventos más populares, como partidos de fútbol, series y películas. Cuenta con un reproductor integrado de gran capacidad de vídeo, puedes elegir también el reproductor MX Player. Canales de pago como Directiv y Sport también estarán disponibles en esta aplicación, para que no te pierdas los eventos deportivos más importantes. Encontraremos canales de entretenimiento, para que no te aburras en tus tiempos libres. Como también muchos canales de cultura, como History Channel, Animal Planet, Natio, etc. Como ya sabemos, disfrutaremos de un apartado de películas que contará con buscador, buscan su película y la seleccionan. La verdad el tiempo de carga de todas las películas es muy rápido, y con buena calidad de audio y vídeo, la verdad me gustó mucho esta aplicación para ver películas, se las recomiendo. La verdad esta aplicación me pareció muy interesante, ya que todos sus canales funcionan al 100% y con gran calidad. Y este fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho esta aplicación, no olvides dejar tu gran like, que te suscribes y actives la campanita de notificaciones, nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!